Hola a todos y bienvenidos un día más a los videos de Hanfi, yo soy Carmen y en el vídeo de hoy que vamos a hacer pues un jarrón de cemento súper chulo pero antes de nada si todavía no estáis suscritos al canal dad click en el botoncito que está justo abajo y suscribiros y también activar las notificaciones en la campanita para que no os perdáis ni un solo vídeo entonces a ver, ¿cómo vamos a hacer este jarrón? pues mirad, como os dije en uno de los vídeos anteriores en el de la lámpara que si todavía no lo habéis visto estáis a tiempo vamos a utilizar un envase de plástico para no tirarlo a la basura directamente y aprovechar un poquito las cosas pues lo vamos a utilizar como recipiente y molde de lo que va a ser nuestro jarrón así que nada, si te quieres quedar a verlo ya sabes, ¡dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues hasta aquí el vídeo de hoy, ya habéis visto como ha quedado este jarróncito de cemento tan mono vosotros podéis utilizar los pruebes que más os gusten, las formas que más os gusten, ya lo sabéis todo al final es como vosotros prefiráis y nada, si os ha gustado ya sabéis darle un like bien grande si lo vais a recrear o vais a hacer algo parecido lo podéis dejar en comentarios y mandarnos fotos, nos encantaría verlo y si no estáis suscritos al canal os recomiendo que le pinchéis aquí justo abajo y os suscribáis y activéis en la campanita las notificaciones para no perderos ni un solo vídeo pues nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!